Hola, muy buenas a todos, bueno, ya se han filtrado posibles cosillas que podemos tener en el próximo DLC de Battlefield 4 Bueno, primero de todo deciros que lo confirmado son las armas, las armas sí que están confirmadas, si tenéis un vídeo en la descripción Y luego por otro lado, lo otro son simples rumores que, bueno, casi posible que sean ciertos, pero todavía no lo sabemos Bueno, en primer lugar, esta sería la portada del DLC llamado Dragon Street, o como se pronuncie Y bueno, todavía no sabemos su fecha de lanzamiento, pero sí nos han comunicado a través de un tuit que la semana que viene nos traerán su primer gameplay en el canal Así que bueno, esperad la semana que viene a ver cómo será este DLC Y bueno, una de las novedades que llega es Mars, que bueno, es este dispositivo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que va controlado por control remoto y dispone de una ametralladora y un lanzagranadas y podría pertenecer a reconocimiento Luego por otro lado, también se ha filtrado esta imagen del escudo balístico y será exclusivo de la clase de apoyo Que también lo podéis ver en acción en el vídeo de la descripción Y luego tenemos 5 nuevas armas, que tenemos la SRSS Bulldog 762, el Desert IAC, la Mateba única 6, el SIG MPX y el rifle francotirador CS5 Que bueno, lo estáis viendo ahora mismo en imágenes Y bueno, lo que os digo en el vídeo podéis ver en acción las armas, el escudo y el Mars Así que bueno, le podéis echar un vistacillo Luego otra novedad que llega es que tenemos 10 nuevos rangos Ya sabéis que la cosa se quedaba en el rango 120 y ahora bueno, se puede subir hasta el rango 130, 10 rangos más Y bueno, la imagen que estáis viendo, os podéis, bueno, podéis apreciar las insignas de cada rango De rango 121 a rango 130, así que bueno, esos son los rangos que vamos a tener Y luego por otro lado, llegarían 10 chapas nuevas, 5 para los premium y otras 5 para los normales Así que los premium tienen 10 nuevas y los normales, los que no seamos premium, solamente tenemos 5 Luego también tendríamos un nuevo modo de juego llamado Chimeline, que todavía no se sabe nada de esto Y luego también tendríamos un nuevo vehículo que nos ha desvelado Y los nombres de los mapas serían Marketplace, Propaganda, Urban Garden y Waterfront Y bueno, esto es lo poquito que sabemos por el momento Esperemos que la semana que viene, cuando publiquen el gameplay y tal Nos confirmen ya todo y nos den más información sobre este DLC Yo creo que están corriendo demasiado con los DLCs, no sé Yo creo que tendrían que dejar un tiempo, más tiempo aún Porque no sé, se están dando bastante caña y yo creo que en el juego Todavía quedan cosas por corregir, por meter servidores Y bueno, por corregir muchos fallos que todavía tiene el juego Pero bueno, esto lo hacen ellos como quieren No podemos hacer otra cosa Actualización tras actualización y nos van metiendo más DLCs Y yo es lo que creo, yo creo que están corriendo demasiado Pero bueno, igualmente a quien no le gusta jugar a nuevos mapas y tener nuevas cosas A mí me encanta, así que bueno Nada, este DLC confirmado A ver cuando nos da más información A ver si nos dicen también su fecha de lanzamiento Y bueno, nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!